Tú, que vives en los jardines, donde tus compañeros te están escuchando, Tú, que vives en los jardines, donde tus compañeros te están escuchando, Tú, que vives en los jardines, donde tus compañeros te están escuchando, Tú, que vives en los jardines, donde tus compañeros te están escuchando, Tú, que vives en los jardines, donde tus compañeros te están escuchando, Tú, que vives en los jardines, donde tus compañeros te están escuchando, Tú, que vives en los jardines, donde tus compañeros te están escuchando, Tú, que vives en los jardines, donde tus compañeros te están escuchando, Tú, que vives en los jardines, donde tus compañeros te están escuchando, Tú, que vives en los jardines, donde tus compañeros te están escuchando,